Este 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, el Huila le abre sus puertas al mundo. Vamos a tener la segunda versión de nuestro gran evento internacional, la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo, donde ya tenemos confirmado la participación de 12 países. Van a estar acá Corea del Sur, Israel, Emiratos Árabes, vamos a tener Alemania, Italia, Suiza, Francia, Polonia, España. Igualmente van a estar acá acompañándonos Estados Unidos, Brasil y Perú. Son países con los cuales venimos haciendo alianzas comerciales, alianzas de cooperación internacional en el territorio. Y a través de ellos queremos fortalecer las apuestas de café, de cacao y de agroturismo en doble vía. Importante también el trabajar de un resurgir cafetero, un latil de un corazón cafetero para Colombia, marcado por la calidad de nuestros cafés, donde Tolima, Huila, Cauca y Nariño, venimos trabajando en una gran estrategia de hacer ese corazón cafetero para Colombia y el mundo. También, importantísimo resaltar la reactivación económica que tenemos con este gran evento. Aquí en el marco de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo, al día de hoy ya tenemos lleno total en toda nuestra ocupación hotelera. Algo fantástico y fabuloso para la reactivación económica de los sectores como comercio, servicios, turismo y la gastronomía de nuestro lugar. Vamos a tener una nutrida agenda durante este evento. Vamos a tener agenda académica, donde vamos a dar a conocer los últimos adelantos en los sectores productivos de café y de cacao. Igualmente, vamos a tener rueda de negocios. Allí vamos a tener diferentes campeonatos y concursos. Concursos en catación de café, en tostión, en barismo, en chocolatería. Vamos a tener unos eventos especiales, donde invitamos a todos los niños del departamento de Huila para que se vinculen y participen. Vamos a tener el concurso Chocoteritos, donde los niños pueden ir a hacer talleres experienciales para la fabricación de chocolatería fina. Y también en la parte de café, vamos a tener cafeteritos, donde los niños pueden hacer partícipes en talleres demostrativos, en catación y barismo de café. Todo esto impulsando la cultura cafetérica caotera de nuestro departamento de Huila. Igualmente, vamos a tener una agenda cultural, donde vamos a tener grupos y vamos a tener danzas, artistas y muestras culturales, no solo de nuestro departamento, sino también de países invitados. Esos países que van a estar acá van a traer muchos de ellos esa muestra cultural para conocernos en doble vía.